Si es que contigo todo es tan bonito, todo es diferente Ay amor, porque a tu vera conozco el amor, sé cómo se siente Tanto más alegre haberte conocido, tengo tanta suerte Ay amor, te quiero, no hay nada más sincero que este amor Que guardo para ti en mi corazón Tú sabes cómo me gusta tenerte cerca y saboreado Tus labios de menta y canelao, me van a enamorar Y yo sé que a ti te gusta como te miro a madrugado Tenerme cada mañana al despertar ¿Qué más dará la vida con tenerte? Y me sobran, tú curaste mis heridas No necesito nada más ¿Qué más dará la vida con tenerte? Y me sobran, tú curaste mis heridas No necesito nada más Con gusto a conocerte, ay amor Tengo miedo a perderte, corazón Qué bueno que tú sientas lo mismo que yo Porque se fueron las penas y volvió la ilusión Te quiero, no hay nada más sincero que este amor Que guardo para ti en mi corazón Tú sabes cómo me gusta tenerte cerca y saboreado Tus labios de menta y canelao, me van a enamorar Y yo sé que a ti te gusta como te miro a madrugado Tenerme cada mañana al despertar Qué más dará la vida con tenerte y me sobran Tú curaste mis heridas No necesito nada más Qué más dará la vida con tenerte y me sobran Tú curaste mis heridas Que no, que no, que no, que no No necesito más nada Qué más dará la vida con tenerte y me sobran No necesito nada más Qué más dará la vida con tenerte y me sobran No necesito nada más Qué más dará la vida